¡Ahí está! ¡Te toca una paliza! ¡Ay! ¡Empecemos! ¡Aquí viene! ¡Un puré de pata! ¡Un puré de pata! Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bueno, vamos a ver personajes, apartados visuales, combos, jutsus. Acompáñenme, vamos a continuar. Ahí está, vamos a ver esta. No la hemos visto, amigos, así es que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser. Vamos. Normal. No la habíamos visto, eh. A ver. Rin, ¿se llama? A ver, hacia abajo. Uy, me la... Me dio. ¿Qué puede ser? ¿Vean? Uf. Ven para acá, ven para acá. Uf. Ven para acá, hacia abajo. Ven para acá. No puede ser. No me dejan hacer nada. ¿Va? Ya déjate, maldito. Ay. No lo había visto. Se se extraña eso, ¿no? Y... Sí me la aplicaron, amigo. Ronda final. Ronda final. Que empiece. Va, vamos. Vamos. Hacia arriba. Ok. Yo te mamá. ¿Qué? ¿Es un tronco y quechó? Vean. Vean. Le dio con el tronco, no puede ser. Pensamos que una destello amarillo de los humor. Ok. Pues es que no hice realmente el poder, amigos. Vamos a hacer la revancha. Ok, vamos a hacer los létegos. Ay, ya. No lo había visto. No lo había visto. Se ve impresionante, ¿eh? Me gustó. Me gustó este personaje, Rhin. Me gustó, Rhin. Ven para acá. Adiós. Ok, me gustó, ¿eh? Me gustó. Vamos a hacerle el doble, amigos. Me encantó, ¿eh? Este personaje. Sofortu de visual. A ver. Vamos. A ver, vamos. No puede ser, Rhin. Vengan para acá. Vengan para acá. Ok, tiene que ser cerca. Ven para acá. Ahí está. Quiero que vean. ¿Cómo se transforma? Wow. Es muy increíble, ¿eh? Vamos. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Uf, ¿qué te parece? Dice, a ver, vamos. Ven para acá, ven para acá. Uf, no puede ser. Ok, quiero matarlo con el final secreto. Con factor secreto. A ver. Déjate, déjate ya. Ok. Ahí está. Vamos a acabarlo con la técnica secreta, amigos. Vamos a matarlo con la técnica secreta. Sí. No me vas a dar, no me vas a dar. Que con lo demás, de tu modo. No, me van a matar. Por aquí. Ven para acá. Ahí está. Factor secreto, vamos a ver. Amigos. Amigos, nada más. Así. Uf. Ok. Recuerda a sus amigos. Bueno. ¿Qué les pareció a este trío? Bueno. Pues vamos a seleccionar otros tres personajes, amigos. Nos da chance todavía de ver otros tres. ¿Por qué no? No, no hemos visto a esta. A Kushina Uzumaki. Vamos a ver a Kushina Uzumaki. Vamos a ver a Iruka. Y podemos ver a Shisui. Ahí está. Esos tres son nuevos. Vamos a ver. Y bueno. Pues espero que les esté gustando, amigos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué les parece si peleamos aquí? O en un lugar donde se ve así como que bonito. ¿No? Este lugar se ve bonito. Ok. Ahí está. Pues somos estos personajes. Vamos a ver. Combo primero. Corrense. Ok. ¿Cómo normal? A ver. Uy. Se con sartén. Uy. Voy a acabar contigo, ¿no? A ver. Hacia abajo. Uh. Esta es la mamá de Naruto, amigos. Así es que. Uh. La esquivó. No puede ser, maldita. A ver. Ven para acá. A ver. Sarténazo, sarténazo. Uh. La esquivó otra vez. No la voy a dejar en paz. Deja de que te golpee. Ok. Deja de que te golpee. Dice. Voy a acabar contigo. Ok. Me gusta como se enoja. Ok. Vamos a hacer Jutsu normal, amigos. A ver. ¿Qué pasa? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué vieron? Lo manda a volar. Ok. La mamá de Naruto con su... Vamos a hacer dobles. Ahí está. ¡Te toca una paliza! ¡Ay! ¡Empecemos! ¡Aquí viene! ¡Un puré de papa! ¡Uh! ¡Puré de papa! Vean. Lo hizo puré de papa. Bueno. Vamos a escoger a este personaje. Que es... Iruka. Vamos. Vamos a ver qué tal pelea. Ven para acá. ¡Uh! No puede ser. Lo esquiva. Ven para acá. Me gustó. Me gustó, me gustó, ¿eh? Estúpido, dice. A ver. Hacia abajo. No puede ser. ¡Déjame! ¡Uf! ¿Eso qué? ¿Vean? Vean ese gigante que me cierra, ¿eh? Ok. Ven para acá. ¿No puede ser? Se transformó. Flor de cerezo, la... La Sakura... Ven para acá. Ay, no te acabo contigo. Estudia otra vez, ¿ok? Vamos. Ok. Ven para acá. Ok. Bueno. Pues vamos a reiniciar porque realmente no vimos los... No me subestimes. He entrenado como ninja más de lo que te imaginas. Ok. Bueno. Re... Revancha, amigos. Vamos a hacer revancha. Para ver. Ahí está. Esta bomba de Naruto me encantó, ¿eh? Vamos a que el sarten. Ahí está. Quiero ver... Quiero ver si es el mismo que... Sí, sí, es el mismo. Quírate, quírate. Uy, casi me da. Ven para acá. Ahora, ¿qué? A ver, a ver. Uf. Flor de cerezo, dice. A ver, ven para acá. Ven para acá. Ay, no puede ser. Me ganó. Ven para acá. Ven para acá. Me gusta agarrarlo. Vean, no, no me deja. A ver ahí. Ahí está. Ah, sí. Ahí está. Un golpe. Ok. Con su chichón. ¿Cómo se quedó con su chichón? Ok. Somos este personaje. Vamos a ver. Ay, vean este personaje, amigos. Está buenísimo este, eh. A ver. Ven para acá, historia. A ver. Aquí abajo. Ven para acá. Uf. ¿Cómo? ¿Cómo esquiva, amigos? Me encanta cómo esquiva. Ven para acá. Ay, no subestimes a los chichón. Ok. Vamos. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Deja de cargar el chakra. Ok. Ven para acá. ¿Hacia arriba? Uy, lo esquivó. No puede ser. No me está dejando, amigos, hacer nada. ¿Van? Ya aquí, ya aquí, ya se la traga. Por fin, ya trágatela. No, no se... No pude, no pude. Ok. Otra vez, otra vez. Segunda ronda. Ok. Segunda ronda. Se se va. ¿Ah, sí? Para acá. No puede ser. No puede ser. Ven para acá. Uf. No puede ser. ¿Cómo le puedo dar? Vean. Ven para acá. Ven para acá. ¿Ya? Lo esquiva. Aquí ya se la traga esto. No. Ok, ya, ya. Vamos a hacer el Jutsu normal, amigos. Porque ya creo que ya me pasé. Ok. Ahí está. Lanza como fuego. Ahora vamos a hacer el doble ya. Una vez para matarlo. Vamos. Genjutsu ilusorio de mi vida. Lo controlo todo aquí. Te invertirás en ceniza. Es imposible combatir este Genjutsu ilusorio. Genjutsu ilusorio. Ok. Uf. Déjame en paz. Ven. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te... No te... No te... No te... No te... Ven para acá. No puede ser. ¿Ya? Esto es un caos, amigos. ¿Vean? Uh. Me van a matar. No puede ser. No estoy listo. Ven para acá. Ven para acá. ¿Huye de mí? ¿Ya? Ahí está. Ya, ya, ya. Se murió. No puede ser. Nada más huyen de mí. Parece que dirigiste tu entusiasmo a la dirección equivocada. Bueno, no es que no me guste, ¿sabes? Ahí está. Pues así, amigos. Damos por concluido este video. Espero que les haya gustado, amigos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y si es así, amigos, pues suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo un nuevo video. Y bueno, amigos, nada más que decir. Mi nombre es Arturo y nos vemos hasta la próxima. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.